Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día que hayas hecho clic en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, bienvenido a los nuevos, bienvenido a los nuevos Gente, estamos a punto de llegar a los 1200, de verdad muchísimas gracias, suscríbete si no lo estás simplemente porque lo vamos a pasar genial Y gente, estoy aquí con D.Va, D.Va que parece que va a robar algo, no sé yo, lleva esa máscara de conejo Y le salen billetes por, vamos, que llueven billetes Así que vamos a ver con D.Va porque he estado también leyendo lo que me habéis dicho en los comentarios Y en fin, pues todo, todo lo que se está comentando sobre este héroe Yo considero a D.Va uno de los héroes tanque más fuertes Y lo sigue siendo Le han hecho el pequeño nerfeo que le hicieron de quitarle los 5 segundos No sé si eran 5 o 3 segundos más extra, ahora no me acuerdo Yo eso lo veía Lo veía aún encima un bug demasiado fuerte Pero es que si se lo quitabas igualmente Era igualmente fuerte Es que D.Va es fuerte de por sí Si sabes, si ya sabes por lo menos manejarla medianamente bien Vas a ganar Vale, 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 vale ¿Qué pasa? Pues gente, vamos a ver Yo sí que la considero fuerte, yo no la considero que sea uno débil Y si necesita que la nerfen un poco A ver, para mí esta no está muy rota Lo que sí que digo que hace Esos dos nerfeos, tanto de bala como Se me ha ido Se me ha ido Bueno, las dos cosas que le han nerfeado a D.Va Creo que han matado al personaje No es que lo hayan matado Cuando me refiero a eso Es que lo han hecho un poquito más débil Pues para mi gusto de lo que deberían de haberle hecho ¿Vale? Vamos a ver Vamos ahí Ok Vale Ok, vamos bien Vamos Ya de paso que está haciendo eso Ahí está ya Dios, ¿Quién me lo está cogiendo? Si creo que era el de mi equipo ¿No? Que susto me ha dado Vale Tu vas fuera, tu vas fuera, tu vas fuera, tu vas fuera A puñetazo limpio Hombre Si no es así A puñetazo limpio Cuando hace eso Cuando tiene esa Cuando lo hace la absorción Signa Si lo tenéis Como lo hemos tenido Bien poquito de vida Es Es genial Eh, eh, eh Hay una Wido Hay una Wido Vale, 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 vale Retrocedo un momento Necesito retroceder Vale Ahí está Ahí Ok Ahí Espérate un momento Necesito Mira, mira, mira Esto, mira esto Ya que estoy por aquí Y me la cargo Vale Ya es que no puedo, eh Ay mierda Esa es de mi equipo Yo a puñetazo Si os dais cuenta Yo intento darle hasta puñetazos Me da igual Exactamente igual Vale, hemos hecho 1600 Y una muerte Pero bueno Ya no podíamos más Ya no podíamos más ¿Dónde están todos? Eso diva Pregúntate ¿Dónde están todos? Espérate que tenemos que No me fastidies Es la ¡Eh! ¡Mierda! Me cago en todo Me he quedado aquí esperando Me he quedado aquí esperando Y no terminía Nada, mierda No he podido salvarla Estaba muy Mierda De verdad, eh No, tanto no puedo Tío Me tenía que haber hecho Para el otro lado Vale, tengo mi ulti Vamos a sacar mi ulti Gente Vamos a ver si puedo sacar la ulti Tío, no puede ser Vamos a sacar nuestro Suyo ¡Mierda! Aquí, aquí Venga, venga Ahí, ahí Que no entren Que no entren Y lo tenemos el punto nosotros Eso es Ah, volvamos Vamos a tirar para adelante Ahí vamos ¿Veis? Ha sido por pura chiripa, eh Lo de sacar mi ulti Y que hayan hecho eso Vale, esta no Esta es De nuestro aliado Vale 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 Ahí está Ay, me ha dormido Me ha dormido, gente Ese va afuera Eh, eh Agrupaos Agrupaos Que tenemos Por el punto Mira que voy Que voy Ahí, ahí Venga va Voy, voy a por esta Voy a por esta Me la suda Me la suda A todo Gracias Gracias Gracias, gracias Tío, se la ha jugado, eh No, se nos ha ido uno En serio Se nos ha ido uno No puedo, eh Vale Mierda Espera, espera, espera Que voy Espera, espera, eh No puedo, eh No puedo, no puedo Mierda No he conseguido Coger a nadie Eh, mierda Eh Eh, eh ¿Tú qué haces? Bueno, esta no es Pero la Me da igual Eh, 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 eh Vale Vale, la estoy Escuchando Un agüido Ay, mierda Perdón Ay, 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 ay Estaba escuchando Ahí Ahora Vámonos What? Ay Mírala Espera, espera Que te ayudo Que te ayudo Espera, espera Que vamos Que vamos Que vamos Que vamos Espérate, espérate Espérate, espérate Que voy, que voy Espérate, espérate Vale Ahí, ahí Es que me la ayuda Ahí ¿Dónde está la francotiradora? No la veo Vale, 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 vale Es que tampoco veo Que me vayan Todas, eh No me van A la widow Ven aquí Ven, ven Si no te la vas Ni a poner Ah, vale Sí, sí Sí que me van Sí que me van Sí que me van Guapo, guapo, guapo Guapo, guapo, guapo Guapo Ahí, ahí, ahí Ahí va Ahí va Ahí va Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Ahí está Vamos Vamos Uno menos Esta también va afuera Eso se me ha metido Para allá Pero bueno No pasa nada Vale Se fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está la widow? ¿Dónde está la widow? ¿Dónde está la widow? ¿Dónde está la widow? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me cago en tos Se me está refugiando Espérate que yo voy De Kamikaze También Victoria No sé Ni como lo he hecho Vale Bueno, sí A ver Sí que sé Como lo he hecho Vale He tenido Un buen equipo Sobre todo La Juno Me está curando Me está curando Me está curando 16 Claro Cuando tienes Buenos equipos Cuando tienes Un buen equipo Que se lo toman En serio Pues estupendo Bueno A lo mejor Puede ser que No des más En un En una partida Estás dándolo todo Y no No des Pero yo creo que D.Va Como tiene justamente Su escudo Y tiene sus torpedos Para mí Es que es fuerte Es que Es que no sé Cómo decirlo Yo para mí D.Va Es fuerte Siempre No No ha habido Vamos a ver Voy a hacer Dos años Jugando Overwatch Y yo creo que D.Va Es uno Por eso también Me gusta Tanto D.Va Es uno De los Héroes Más Completos Que hay Que existen Y Es que yo creo Que aunque Ya le tienen Que tocar Igual como Ase Que entonces No es que No es que Se quede Tan mal Porque si eres Un pro con Ase Te los carga Da igual Lo que te pongan Tanto Tener la Buffen Como te las nerfen Pero tanto Ase Como con cualquier Héroe Esto va por Todos los héroes Pero claro Si Si estás Aprendiendo Y ahora Resulta Que de un tiro Te mata Te matan A la Ase Te la dejan Tiritando Y aún encima Para recargar Tienes que estar Son 12 balas Si tienes que Hacerte las 12 balas Te tienes que ir Escondiendo Para que la pobre Este recargando Porque antes Se le recargaba Un poquito más De prisa Pero Bueno Y su daño Pues ahora Pues se lo han Se lo han Nerfeado bastante Yo creo que el daño No se lo tenía que haber tocado Le quitas lo de las balas Vale Bien Un poquito más lento No pasa nada Te esconde Dos segundos más Pero 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 el daño El daño No creo que No creo que se lo hayan tenido que tocar Pero bueno No pasa nada Bueno gente Esa es mi opinión Sobre D.Va Yo Bueno De D.Va y de Ase Porque ya os he dicho Los dos Pero yo creo que A ver Todos los héroes Si sabes usarlos Están rotos Tanto nerfeados Como no Así que Quería contestaros Porque había hecho Las encuestas Y también me habíais Dicho de eso Y esta es pues Una forma también De contestaros Y de paso Pues vemos Si realmente es O no es Así que me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao Chao